...cancha hasta cuando tiene la pelota holanda inmediatamente vuelca al juego por el jugador del Liverpool Acá la tiene Forlán, va a probar eh, va a probar eh, va a probar al arco... ¡Gol! 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 El viejo estaba a los uruguayos, el viejo del otro lado del niño del otro lado, el viejo que sacó a la zurda, el que le pega con los dos carantes, el que no sabe que le he hecho ni es zurdo, le dejaron un cachop, no le dejé su cachop, viejo, se sintió al alquero, le pegó de zurda la media arriba, ¡Empata Uruguay! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo la celeste! ¡Está vivo Uruguay! ¡Uno a uno a los cuarenta minutos por Uruguay! ¡Hay clases también! ¡Hay clases también! ¡En el viejo del otro lado del río de la Plata!